Televidentes, mucha atención, tenemos noticia de última hora. Nos encontramos en pleno anillo vial oriental de la ciudad de Cúcuta, donde nos han reportado el hallazgo de una persona sin vida que se encuentra sumergida en un canal de aguas negras y es exactamente en donde estamos nosotros ubicados. El reporte que nos han manifestado es que el cuerpo pertenece a un hombre que al parecer, escuchen bien, que al parecer está decapitado. En estos momentos las autoridades del CTE y de la Fiscalía ya arribaron a la zona y van a tratar de realizar el respectivo procedimiento para la inspección a cadáver y para el posterior levantamiento de este hombre. Según lo que podemos observar en estos momentos, se trataría de un hombre que portaba tenis negros, una pantaloneta gris con rayas verdes. Se puede apreciar que no tiene camisa, son imágenes bastante fuertes que tratamos de hacerlas un poco lejos por respeto a este acontecimiento. En estos momentos, vean ustedes que las autoridades ya se alistan para realizar el respectivo procedimiento. Se están colocando el respectivo traje para poder extraer el cuerpo, sacar el cuerpo de estas aguas negras. Presuntamente este hombre ya se encuentra, pues se encontraba aquí desde hace varios días. Ellos van a determinar en qué condiciones se encuentra el cuerpo sin vida de este hombre que al parecer se encuentra aquí desde hace varios días. Estamos en el anillo vial oriental de la ciudad de Cúcuta, muy cerca a las trituradoras que hay aquí en esta zona, en el anillo vial oriental de la ciudad de Cúcuta, en este canal de aguas negras donde desafortunadamente se ha generado esta noticia, el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que se encuentra sumergido en este canal de aguas negras. Se preparan mientras las autoridades, vemos también que en el árbol, en este gigantesco árbol, pues ya se encuentran las aves carroñeras, dado a que el cuerpo de esta persona se encuentra en estas condiciones. Repetimos las características del cuerpo sin vida de este hombre. Portaba a porta tenis color negro, una pantaloneta gris con rayas verdes. Desde aquí pues no podemos observar algún tipo de tatuajes. Esta es la información que hasta ahora manejamos. No siendo más, nos despedimos y estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia para saber la plena identidad de este cadáver. Sandra Núñez, informando para todos ustedes.